Minutos de silencio también este mediodía en la Puerta del Sol, en Cibeles y en otras instituciones madrileñas. ¡A la piso! ¿Qué pasa gordo? ¡Ay, ay, ay! ¿Qué tal? ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¿Cómo te has tirado, eh? ¿Cómo te has tirado, tío? ¡Alá! ¡Rascame, humano! ¡Qué pasa gordo, gordo, gordo! ¡Qué guapo你是! ¡Qué pasa! ¿Te estás grabando? ¡Ay! Os prometo que debajo de esto llevo la camiseta, lo que pasa es que me quería arreglar un poco y bueno. Ahora me acabaré de vestir. resulta que hoy es el día en el que estreno mi primer corto y vamos a ir al ayuntamiento a estrenarlo con Carmela que es la alcaldesa de Madrid todo el curso juntos, así que bueno, os quiero traer este viaje conmigo que me acompañáis, ¡vámonos! 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 ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es Carmela? ¡No lo sé! ¿No sabes quién es Carmela? ¡Ah! ¿En serio? ¿En serio es ella? No puedo hacer zoom Está ahí Ah no, es un hombre Es un hombre Outro Gracias. Gracias. Mira, Miguel y Raquel han hecho el primero, el de R. Y Marta, ¿eh? Aquí se me reconoce ya. Y Marta ha hecho el de la rana. Y Paula. Y luego José, David y Carla han hecho el de la llamada. Buenísimo. Pero qué tíos más buenos, de verdad. Os quiero invitar a desayunar a todos. ¿Vale? 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 Oliva. Salta que esta toma más aparellas. Bueno, yo me encanta. O sea, con los medios que lo han hecho. Eso es lo más importante. Ah, como... Grabación y edición. Y edición como también. Mira, el otro día oía... Estaba un proyecto de... Hablaba de cines y de productoras, ¿no? Y entonces decía, lo importante no son los medios. Lo importante es la historia que cuentas. Claro. Y es verdad. Lo que contáis... Hola. Bueno, qué importante es que nos demos cuenta del drama que es la violencia del género. Por Dios, paremos esto. Reflexionemos sobre lo que significa la violencia del género. Bueno, acabamos de hacer aquí el evento. Eh... Y ha gustado mucho, ha gustado mucho, ha gustado mucho. Ha gustado mucho a todo el mundo. A todo el mundo. A todo el mundo, a todo el mundo. A todos esos. Y ahora nos vamos a tomar algo. ¿No? Me han dicho. Vamos a tomarnos algo. Sí. No. A ver si tomamos un chocolate con churros. No. Más chocolate con churros. Que vamos a engordar. Sí, sí, sí. Todo lo que quieras. Quiero engordar. Vamos. Hola. Decid ahora, chicos. Hola. 360. Hola. 360. Un baño. Allí. No. Os habéis metido en el baño de Carmen. No es conllad. No es conllad. No es conllad. Y he de decir, en mi declaración, que olía mal. Es broma, es broma, estaba muy limpio. Era un baño de la madre corriente. No estaba listo. No estaba listo. Hoy, en todo el mundo, es el día dedicado a luchar contra la violencia hacia las mujeres. El ayuntamiento ha celebrado un acto institucional en el que ha reconocido la labor de dos conductores de la MT por defender a mujeres agredidas. ¡Lacate! 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 La llamada de socorro de una menor mientras agreden a su madre es un corto de ficción realizado a modo de experimento, pero la realidad a veces se le parece. Así ven, denuncian y luchan contra la violencia de género los 15 alumnos del curso Rodaje con G, a los que el Ayuntamiento de Madrid ha entregado sus diplomas. Han realizado tres vídeos para sensibilizar sobre la lacra del maltrato y los micromachismos. En la ocasión, vas a perderte lo más importante. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!